Mira que me paso el día, diciéndote cosas bonitas, tengo un repertorio de versos y tú, ni siquiera una miradita, que yo contigo me fuera, al fin del mundo si quisieras, te digo mil cosas hermosas y tú, como si contigo no fueras, pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás, pero yo sé que te gusta, hacerte la dura, la dura, la dura de amar, pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a стали, y hacerte la dura, la dura, la dura de amar, pero yo te hablando, te hablando, yo te voy a contar Mami Señoras y señores, con Cuyuela. Eso te trabaja, tú vas a hacer mi chorri, mi chichi y yo tu borri. Mami, si me pides, yo suelto la forri. Me pongo a coger carácter como chornorri. Yo voy a hacer el booty de tu Toy Story. Te hacen la difícil, para mí siempre estás busy. Pero lo que es fácil, llegar se va muy easy. Yo no quiero una cualquiera, quiero en la cama una fiera. Un hijo de puta, de la puerta pa' afuera. ¡El principio! Te ablando, te ablando, te ablando. Yo te voy a ablandar, que hacerte la dura. La dura, la dura, la dura de amar. Pero yo te ablando, te ablando, te ablando. Yo te voy a ablandar. Y nos vamos a estar con bien esto. En la noche juntos, un cual iba. Y luego de parar, de tirarte el anzuelo. Y de decirte que por ti me muero. Yo me pongo loco, no me mata que en los celos. Cuando te busco, no te veo dónde estás. Te busco en tu casa, te busco en el barrio. Y no te veo dónde estás. Y mira que te gusta hacerme sufrir. Y mucho más. ¡Oh, sí, 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 sí! La dura, la dura, la dura de amar. Pero yo te ablando, te ablando, te ablando. Yo te voy a ablandar. Y no te veo dónde estás. Y no me llamo, sabes que no amo. Y anda con lo duro de verdad. Tú sabes que te espero. Todas las noches te pienso. Cuando piensas que me canso. Es cuando más te busco, pero... No me llamo, no me llamo. No te veo.